Hey! 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 Habitante de mi mundo! Como estas? Se me encuentre muy muy bien! Estas luego con un nuevo video que va a ser el tag del reggaeton Entonces ya saben que esto es como para uno Bueno esto es el tag del reggaeton entonces la primera canción, osea canción nueva Para mi la canción más nueva, no se que me ha gustado, es Chantay de Shakira y Maluma Bueno canción antigua, de ahí Yankee, es gasolina que yo la verdad, es la primer canción que yo escuché el reggaeton, la gasolina Entonces vamos a piano Este es de Yel Balvin, se llama Ahí Vamos, espero que a ustedes les guste y respeto pues su opinión, su tipo de música buena Para mi esta canción no leo mucho sentido, entonces no me gusta mucho, se llama Ahí Vamos de Yel Balvin Este es de mi cantante favorito, mi cantante favorito es Maluma Pues no se, mucho tiempo he intentado cantar y todo, cantando la música a él me gusta La canción favorita de él es Cuatro Veggie Bueno la canción para hacer deporte, no se, se hace minoramente, entonces vamos a escuchar Se llama Molto To, Molto To La canción que no puede faltar en una fiesta, eh, que, fiestas de perreo como, ahora en día ya se mantiene, se llama lo de nosotros, de Chantay a Chantay clear проpecil que ama con el sentin Run Bueno mi cantante. La canción más linda, eh, osea que ustedes le dedican al peluche, ja, al bebe, a la novia, bueno... Se llama Por Fin Te Encontrés Bueno, la canción más machista Más pata, no sé O sea, yo respeto mucho los cantantes Porque la verdad cantan súper bien Pero esta canción sí como que La escucha muy machista Vamos a escucharla, ya más el sentimiento Bueno, canción que me sepa completa Esta canción se llama Ella es yo, de Don Omar Hace mucho que la escucho La cantaba con mi hermano Más teníamos cantando Yo era, creo que Don Omar Y era supuestamente aventura Bueno, supuestamente los cantantes Bueno, entonces vamos a escucharla Bueno, y esta canción es No sé, mucha gente la ha escuchado Mucha gente le gusta bailarla O sea, le gusta bailarla Alejandro Ramírez Mucha Jiménez Ayana Serna Bueno, si mantiene conmigo Le gusta mucho bailarla Entonces vamos a escucharla La más chica Na, yo Sube, sube, sube el mic Sube, sube Llevamos 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 Para la gozadera Full, baby G-G-G-G-G-G-G-G-G G-G-G-G-G-G Gracias por el video Eh, nada de los comentarios Pero, si quieres que graben Eh, acabe ustedes de un botiquito También suscribirse Suscríbete Eh, dale like Que no vale nada Pero bueno Espero que se ha gustado el video Y Chica